Acompañamiento que hace Ronald Rodríguez. Luego Larín, filtra este esférico. Dentro del área, la pelota cruzada. Parecía un tobol, entró, no entró. Al final entró de todas formas. Santander estaba por decidir si en el primer contacto del zaguero la pelota había cruzado la línea de Carl. Pero para no dejar dudas, Brian Landa Verde la firma. Y esto ya está. 3 por 1, Geo. Bueno, decíamos, era el riesgo. Se abren esas oportunidades. Otra vez juegan a meter el balón a profundidad entre líneas. Gana completamente ahí el equipo del Salvador la ventaja. Ahí vemos otra vez a los jugadores siguiendo la pelota. Y aquí la reacción del arquero. La pelota ya había entrado. Y en la toma abierta se veía al juez de línea alzar la bandera y correr hacia la media cancha. Sí, técnicamente, desde el punto de vista reglamentario, se tiene que otorgar el autogol. El autogol para Adley Charles. Se refiere al doctor. Aum weirdo, como fue el no.